Bueno, pues estamos llegando al último paso de este alambrado, tensores y una primera poda que le hemos hecho. Luego le haremos un pinzado la semana que viene o cuando veamos, tenemos que repasar como siempre, pero bueno, estamos en ello, ¿vale? Ahora cuando he estado manipulando la planta me he acordado de que teníamos, os he dicho que teníamos esta rama rota. Entonces le he empezado a meter un tipo de anclaje más potente que el anclaje que lleva actualmente, ¿vale? Estamos metiendo un tornillo que va a sujetar esta rama partida al resto de la estructura del árbol, al resto de la estructura del tronco. Con el tiempo lo absorberá o se lo quitaremos. Y aquí paz y después gloria, ¿vale? De momento no vamos a quitar nuestra abrazadera para que eso siga haciendo un buen, ¿vale? Pero vamos, se supone que la rama y el tronco lo acabamos de soldar. El tornillo era aproximadamente como de un centímetro, un centímetro y medio y de un, como habéis visto, no era muy gordo, ¿vale? Era de estos delgaditos, con rosca de sierra, ¿vale? Con rosca de madera. Bueno, como vivo en el campo, aquí tenéis la arañita, que no parece de las malas, no es una araña roja ni nada de eso. Y que de momento la vamos a dejar que siga, pues va justo a donde vamos nosotros, va a lápice. Bueno, vamos para allá, vamos a lápice. Bien, el lápice, aquí tenemos un doble ápice, como hemos dicho antes, que vamos a empezar a cambiar, que vamos a empezar a cambiar, ¿vale? Este doble ápice, que como veis, bueno, estas hendiduras que tiene aquí se hicieron porque se intentó hacer un injerto, ¿vale? Un injerto cuando vimos que la rama de aquí para arriba se ponía muy fea y un injerto que no agarró. Bueno, hemos bajado una de las ramas que traía este otro ápice. Y hemos estado pensando que lo único que va a hacer este antiguo ápice, si lo dejamos, es que le va a comer comida a este que es el que estamos intentando, con el que estamos intentando trabajar, ¿vale? Entonces, vamos a suspender el lápice antiguo, ¿vale? Lo vamos a hacer a partir de aquí y vamos a intentar aprovechar esas hendiduras antiguas para darle un toque de antigüedad, ¿vale? Bien, eso luego después trabajaremos con ello, ¿vale? Si acaso perdiera resina, se puede colocar una abrazadera a modo de ahorcamiento para que deje de pasar comida hacia arriba. La comida se va a retener en este punto. Al poner aquí la abrazadera, la comida se va a retener en este punto y va a pasar al resto de la planta, ¿vale? Bien, un resto de la planta que, como os decía, estamos intentando fabricar el nuevo ápice. Aquí tenemos a nuestra amiga. Estamos intentando fabricar el nuevo ápice, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a coger la rama que va como ápice, que es la suya. Este es el ápice, o por lo menos la rama que ahora mismo tiene esos rasgos, ¿vale? Y vamos a intentar quitar el nolar. Se me ha quedado corto el tensor. Vamos a intentar traernosla hacia abajo, para que siga la misma forma, el mismo tema que estamos llevando con el resto de ramas, ¿vale? Bien. Si llegamos a ello. Bien, he cogido un tensor más largo que creo que no nos va a dejar tirados. Y lo colocamos en su sitio. Intentamos no romper ninguna ramita ni nada de eso, ¿vale? Bien. Cogemos altura, cogemos perspectiva e intentamos colocarlo... a una altura con una horizontalidad que más o menos nos convenza, ¿vale? Depende siempre de lo que busquemos. Bueno, lo he colocado ahí de momento, luego seguiremos, luego lo colocaremos. Yo siempre cuando acabo estas cosas me entretengo un ratito, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos ya otra rama lateral, que la vamos a cortar ahora mismo. Que la vamos a cortar ahora mismo, sobre una que tire hacia abajo. Y vamos a quitarle fuerza a esta de aquí. Bien, ahí tenemos más o menos nuestra rama... Estamos haciendo cortes sobre crecimientos de este año, pero de todas maneras, si el crecimiento resina o si el crecimiento no cierra bien, ya sabéis, pasta selladora, ¿vale? Bien. Aquí tenemos una para allá, aquí tenemos otra para acá. Y aquí tenemos mucho lío, mucha competencia. Bien, vamos a quitarnos estas dos. Bien, estamos intentando definir esta rama, ¿vale? Pues vamos a intentar suprimir otras que sean tan competentes como ella. Siempre intentando dejar algún tipo de salida para que la rama siga creciendo, ¿vale? Bien, esta viene por aquí. Aquí hay una que es bastante competitiva. Con la lateral y con esta misma. Bien, estamos diciendo que no queremos podar mucho, pues nos vamos a aprovechar de lo que la planta nos ofrece, ¿vale? Vamos a intentar aprovechar este poquito, esta ramita de ápice que tenemos aquí arriba. Vamos a volver a cambiarlo ahora que nos va a costar menos. Nosotros no estamos podando, simplemente estamos cambiando los patrones de crecimiento. La planta tiene una forma de crecer que aunque nosotros intentemos que crezca de otra manera, ella siempre va a querer crecer a su forma, a su manera, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a intentar que su conducta varíe cambiando la fuerza de las ramas. Cambiando la fuerza de las ramas. Esta rama que ahora mismo es el ápice, si la ponemos de lado va a perder esa razón de ápice, ¿vale? Y se va a dedicar a otras cosas. Si conseguimos definir bien una rama para que esa rama sea el ápice nuevo, pues tendremos bastante conseguido, ¿vale? Bien, más o menos, como os digo siempre, lo tenemos. Estamos intentando que salgan unas ramas hacia unos lados, estamos intentando mantener un poquito de vegetación y todo eso, ¿vale? Y nada, vamos a ver si somos capaces de definir bien ese ápice para que toda la fuerza vaya a nuestro ápice nuevo, ¿vale? Bueno, pues seguimos con las competiciones, con las competencias. Ramas que van hacia arriba directamente, ramas potentes, nos las cargamos. He de deciros que cuando corto una rama de estas, que tampoco es mucho, todo esto es el crecimiento de este año, y lo poquito que he cortado de madera es eso, ¿vale? No es gran poda, ¿vale? Bien, pero dejo un cachito en la madera, un cachito como esta yema, que son los que luego van a ser las futuras ramas, ¿vale? Mira, un tono variegado, un tono variegado, muy bien, lo vamos a respetar, blanco y verde. Puede ser que sea de algún tipo de enfermedad, puede ser que sea una rama nueva, lo buscaremos, lo miraremos, puede ser que tenga algún tipo de parásito, lo buscaremos y lo miraremos. De todas maneras, es una ramita que no dice nada y nos la vamos a quitar. Si hubiera más ramas variegadas, si el árbol fuera a dar más ramas variegadas, nos las iba a dar seguro, aunque hayamos quitado esa, ¿vale? Bien, bueno, pues más o menos. No voy a cortar los restos de alambre, porque nunca lo hago, nos sirven para luego, si la planta va creciendo, seguir trabajando con ellos y todas esas cosas, ¿vale? Y ahora, una de las ramas principales que teníamos aquí de antes, que es el ápice anterior. Luego todo esto, o muchas de estas ramas, van a ir pinzadas, ¿vale? Bien. Bueno, pues más o menos lo tenemos. Además, no hemos tenido que utilizar ningún tipo de alambre ni ningún tipo de nada. Si conseguimos que de verdad la fuerza venga aquí, creo que por lo menos esa rama la hemos diseñado más o menos bien, la hemos fabricado más o menos bien. Recordar siempre que esto está vivo y que va cambiando. Como va cambiando, a trabajar con ello y nada. Bueno, pues la parte alta ya la tenemos, lo del tornillo lo hemos hecho. Creo que le hemos dado una descarrita buena, va a recibir más luz, como siempre. Y nada, nos queda esta ramita. El día del pinzado trabajaremos con ella. Venga, hasta la próxima, ser buenos. Adiós.